Con su venia, buenas tardes, les presento el lugar más maravilloso de la tierra, mi cerrito, así le llamo yo orgullosamente Cholulteca y así le he llamado toda mi vida. Me creerían si les dijera que debajo de esta montaña existe la pirámide más grande del mundo, así es, esta pirámide es cuatro veces más grande que la pirámide de Egipto, en donde estuvieron al menos cinco civilizaciones. Hagamos un viaje por la historia de nuestro país. La gran pirámide de Cholula es un templo azteca del año 3000 a.C., en honor al dios Quetzalcóatl, que tiene el título de la pirámide más grande. Se le conoce como Tlalchihuatépetl, en Nahualt, cerro hecho a mano. Veamos esta imagen, durante la cuarta y última fase de la construcción de nuestra gran pirámide, se cubrieron las estructuras anteriores con un enorme núcleo de adobe, en donde como podemos ver creció vegetación, que gracias a ella, 1800 años después, cuando llega Hernán Cortés a destruir y asesinar, no se da cuenta de que debajo de esa montaña existe un gran tesoro azteca. Así que, es en donde edifica el Santuario de la Virgen de los Remedios. Mil años de construcción, millones de horas de trabajo, de mujeres y hombres para esta imponente estructura, que es única. 128 escualones debe subir para llegar hasta el Santuario de la Virgen de los Remedios, la parte más alta de la pirámide. Y sentir, estando arriba, que has tocado el cielo. Mientras admiras el hermoso Valle Cholulteca, con el Popocatépetl detrás, quien lo cobija día y noche. Las mejores historias las guarda este bello lugar, que por miles de años ha permanecido callado, en el anonimato. Pero hoy, nosotros podemos ser su voz. La voz de la musa que ha inspirado a turistas y fotógrafos de todo el mundo. Compañeras y compañeros, presento punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que por conducto de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO y la Secretaría de Cultura, realicen el procedimiento necesario para que se incluya y reconozca por la UNESCO, en la lista representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad, a nuestra gran pirámide de Cholula y al Santuario de la Virgen de los Remedios. Es un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, ya que la Conferencia General de la UNESCO se llevará a cabo en octubre del 2019, y la próxima sería hasta el 2021. Es por ello que el camino aún es muy largo, pero sé que con el apoyo de todos ustedes daremos el primer paso para lograr proteger no sólo un inmueble de miles de años de antigüedad, sino de proteger nuestra historia. Para que un sitio sea incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad, debe tener un valor universal excepcional y debe satisfacer al menos uno de los 10 criterios de selección elaborados por la UNESCO. Nuestra pirámide de Cholula cumple con cuatro de ellos. Merecen tener su lugar en la historia de nuestra nación. La gran pirámide de Cholula, escenario perfecto de nuestros danzantes, los Calpuli de San Pedro Cholula, quienes siguen entregando ahí el alma, templo de reflexión, la postal perfecta, el emblema de los cholultecas, ese lugar que cuando lo miras de lejos, sabes que realmente estás en casa. Como mexicanos, alcemos la voz, por ellos, por esas miles de manos que con sudor y sangre crearon la obra más majestuosa de todo el universo. Votemos a favor, no de un punto de acuerdo, sino a favor de nuestra historia. Votemos a favor de la cultura, pero sobre todo, votemos por nuestros antepasados, por quienes hoy podemos sentirnos más mexicanos que nunca. Votemos por México, votemos porque nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se llenen la mirada y se les enchine la piel, cuando con sus propios ojos miren y desde su corazón sientan la historia de un México que estará vivo por siempre. Es cuanto. Muchas gracias diputada y muchas gracias a las personas que le acompañan, que han hecho esta expresión de nuestra cultura. Gracias.